¿Y si espero 24 horas? ¿Cada cuánto te recupera...? Procura que Viola no te encuentre en su casa. Haz llegar discretamente ese anillo a Viola. Echa un vistazo. ¿Y dos días? Vuelve cuando quieras. No tendrías que estar aquí. No tendrías que estar aquí dentro. Es la última vez que pienso decírtelo. Es que... ¿Has sido tú el que me ha dejado encerrado dentro? ¿No? Bueno Qué guapo es Ahora ¿Tú cuándo abres? ¿Solo por la tarde o qué? ¿Tú cuándo abres? ¿El fin de semana o qué? El trabajo en la branca es muy duro Me alegro de volver a verte Nos vemos Las calles son más seguras ahora Y todo gracias a ti A ver, a lo mejor Dárselo directamente No es... Guarda imperial Me ensarto por detrás Me cuesta respirar Mi trabajo es muy fácil Los muertos no se quejan mucho No es que no se quejan mucho ¡Suscríbete! ¡Vale! ¡Volga bien! ¿Cuántos hinchas se han dejado de sentir bien? Mita el índice de armadura en 40 puntos y anula hasta 40 puntos. Mita el índice de armadura en 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 40 puntos. Gracias por ver el video. 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 Bueno, tú mira dónde tenemos que vivir. Este callejón perdido. Toda la porquería de los barrios altos fluye cuesta abajo, como se suele decir. Buena suerte con lo de conseguir que algún guardia te ayude con lo que sea. Incluso intenté que Ulfric bajara hasta aquí para ver toda esta miseria, pero el señorito supremo no encontró un minuto libre en su agenda. Si es online, no va conmigo. Eso lo debería saber ya. ¿Por qué hay tantos elfos oscuros por aquí? ¿Y dónde más íbamos a estar? Fuera. La montaña roja se quemó. Apenas se podía respirar en Morrowind, así que nos vinimos al oeste. Ventalia era la primera ciudad que había en esa ruta y aquí estamos. Si hubiéramos sabido que los lógicos iban a ser tan pocos hospitalarios, habríamos pasado de largo. ¿Habido asesinatos en Ventalia? A mí nada de eso me importa. Hasta que alguien ataque a un Doomer, dejo que Ventalia se las arregle con sus propios problemas. ¿Dónde puedo aprender más sobre magia? A mí nada de eso me importa. El colegio de Ibernalia es el único sitio de Skyrim lo bastante abierto de mente como para enseñar magia. Aunque el hechicero de la corte de Ulfric también acepta a aprendices de vez en cuando. Bebida para el sediento, comida para el hambriento. Vale, nada de esto te lo puedo vender a ti. Si necesitas otra bebida, estaré aquí mismo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Si necesitas algo, ven a verme. Soy tan ingenioso como respeto mucho a Ambaris Renda, pero sus opiniones son un poco radicales. Me alegro de volver a verte. Quiero decir, no le puedo juzgar. Pero, joder. No me he pasado por aquí como Pedro por su casa. Y, en teoría, el tío que está aquí es por lo que estamos en guerra. En verdad, si le clavas en toda la boca una espada, terminas el problema. ¿Tú qué me eres? Hola. Los oscuros de venta ya se quejan del trato que recibimos. ¿Qué sirven las... ... 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